La mujer es un maldito de la vida, lo más bello que los hizo por el hombre. No hay mujeres del mundo que se afea, porque todas son hermosas de verdad. No me importa si es su herida o su herida, yo la quiero a tu herida con igual. Pero hay una morenita que amo tanto, y la quiero con cariño de verdad. Nunca es bueno maltratar a una mujer, amor a las calles es nuestro deber. Porque ellas nos entregan su amor, y nos aman de verdad con gran pasión. Yo le canto con amor a la mujer, porque ellas nos demuestran su querer. Pues mi madre era una hermosa mujer, y por eso yo siempre cantaré. La mujer es un maldito de la vida, lo más bello que los hizo por el hombre. No hay mujeres del mundo que se afea, porque todas son hermosas de verdad. No me importa si es su herida o su herida, yo la quiero a tu herida con igual. Pero hay una morenita que amo tanto, y la quiero con cariño de verdad. Yo le canto con cariño de verdad, que no hay mujeres. Yo le canto con amor a la mujer, aunque ellas nos entregan su amor, y nos aman de verdad con gran pasión. Yo le canto con amor a la mujer, porque ellas nos demuestran su querer. Fue mi madre, era una hermosa mujer Y por eso yo siempre me cantaré Y por eso yo siempre me cantaré A dedicar esta canción a mi amor Es una mujer muy linda Más hermosa que una flor Me gusta su pelo suelto Su modo de caminar Sus ojos colores de piel Y su forma de mirar Yo le di todo mi amor Y siempre la he de querer Es muy linda mi güerita Hermosura de mujer Ella es mi primer amor Y siempre la he de querer De las flores la más bella Yo de ella me enamoré Yo de ella me enamoré Yo de ella me enamoré Esta canción a mi amor Es una mujer muy linda Es una mujer muy linda Más hermosa que una flor Me gusta su pelo suelto Yo de ella me enamoré Yo de ella me enamoré Y siempre la he de querer Y siempre la he de querer Yo de ella me enamoré Yo de ella me enamoré Y siempre la he de querer 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 Al saber que es ayer Pero ayer que es ayer Me dijiste que tú Pronto estarás conmigo Y que nunca jamás De mi lado te irás Y siempre estarás conmigo Cuando llegues a mí Yo te voy a querer Como nunca y querido Siempre te voy a amar Y a mi lado me serás De todos mis cariños El sol ya se ocultó La noche ya llegó Y yo soy el olvido No entiende la razón No entiendo el corazón Que nunca lo has querido Vacío se quedó Por tanto, tanto amor Que puse en tu camino Pero no pudo ser Y aunque te quise bien Me tiras a los dedos El grato es el amor Cuando tú quieres más Siempre te dan lo peor Contigo me pasó Pedido de amor Mi alma al corazón Siempre subí a tus pies Y salta me arrastré Y solo por querer Y a cambio de ese amor Me tiras al olvido Con todo el corazón Llorando de rodillas En la iglesia Yo le pido a la virgen Que me quieras Porque yo sin tu cariño No soy nada Y en mi vida Solo hay penas amargas Tantas veces He tratado de olvidarte Pero siempre ha fracasado Mi intención Como quieres que te arranque De mi alma Si tú eres de mi vida La ilusión Por favor, nunca me pidas Que te olvides Yo sé bien que con la paz Que no te ofendo Y si algún día Tú me ves triste y llorando Ya sabes que por tu amor Me estoy muriendo Yo siento en el alma Una dicha tan grande Por el que he vuelto a ver A mi primer amor A pesar del tiempo Sigue siendo rusa Ayer me di cuenta Cuando la olvidé Muy bonita es La mujer que amo Y a Dios le doy gracias Porque ha regresado Yo nunca te olvidé Te lo juro por Dios Cómo voy a olvidar A mi primer amor Y hoy que te he vuelto a ver Yo miré tus labios Esos lindos labios Que yo un día besé Cuando tú llegaste a mí A Dios gracias yo leí Por ti llegaste a mi vida Con amor te recibí Todo, todo y me pedí Con mi alma interpecida Hoy me siento muy feliz Mi dolor ya se acabó Ahora todo es alegría Cuando me hagas falta tú Voy a volver a llorar Si te vas de mí algún día Y entonces voy a llorar Voy a brindar Por mi gracia Voy a volver a sufrir Y por tu amor Voy a morir A pesar del tiempo Sigue siendo hermosa Ayer me di cuenta De la noche no lo piso ver Ayer me di cuenta Y ahora la miré Muy bonita es La mujer que amo Y a Dios le doy gracias Porque ha regresado Yo nunca te olvidé Te lo juro por Dios ¿Cómo voy a olvidar A mi primer amor? Y hoy que te vuelto a ver Yo miré tus labios De esos lindos labios De esos lindos labios Que te un día besé Yo siento en el alma Una ficha tan grande Por el que te vuelto a ver A mi primer amor A pesar del tiempo Sigue siendo hermosa Ayer me di cuenta De esa lindos labios De esa lindos labios De esa lindos labios Que yo un día besé Baca Esa si es un rolón